¿Qué tal? Hoy vamos a testear Fortnite con Vega 8, o sea, Ryzen 3, 2200G y Vega 8, o sea, los gráficos integrados para los que no saben. Vamos a testear en primero 1080p, todo bajo, y vamos a ir bajando luego a 900p, luego a 720p. Acá está el MC Afterburner, todo bajo y vamos a comenzar. Deseenme suerte y deseenme que no me den muchos tirones. Antes de eso no se olviden, un código, lo tengo a 2Gb de VRAM, para los que se preguntan, lo tengo a 2Gb de VRAM, o sea, el juego hasta cuando llegue a VRAM y me querían 6Gb de VRAM aproximadamente para lo que sería jugar. Los tirones del 100% no sigamos en el evento de Travis Scott, para cuando esté grabando si aún sigue el evento de Travis y astronómica, o algo así, creo que se llama. Vamos al 75% entre el CPU, vamos a caer en acá para evitar que no juego con la integrada Fortnite desde el testeo que hice. De la Vega 8, si hay un buen tiempo, más o menos dos meses sin jugar con él. Así me mata, eh. El Travis Scott, muy 70 FPS, no es tan mal, eh. No está nada mal. Pero creo que a la hora que me peleé, me dieron bajones de FPS. Yo siempre he recomendado que si te vas a comprar una integrada, es para que juegues a 720p. No, no forzara a jugar a mi lucha, no voy a jugar a mi lucha. Porque no es que sea muy estable, sería mucho más estable jugar a 720p. Háganle caso al Papi Lobo Mixo. Jugar a 720p y limitar los FPS a 60 para evitar que tengas caídas. Ahora sí, bajamos los FPS a 40. Antes de pelearme, me quiero ir un poco por lo que sería curarme con la fogata. Curarme con la fogata, a lo mejor. 35 FPS, como que no es muy jugable. Ahí hay gente, ayuno arriba, ayuno arriba. No, 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 no. No, 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 no. Ah Non. Éste.. Se moría. No carga las texturas. bueno ya rendir hizo 1080p no es que vaya muy bien pero yo creo que si bajamos la resolución que le acabamos de hacer va a comenzar a mejorar el rendimiento no sé si tenía el dajo que fue pero no cogí el arma no hicieron que quise hacer un voto quería romper este árbol se equivocó de árbol se equivocó de árbol y murió por fin miniscuos en escuditos vamos a pelear cosas que nos matan y cambiamos ya a 900 no hay nadie acá que raro hay un mira no más chance de poder ganarle de lejos que de cerca porque de cerca de un posible que me da un tiro sobat que se sobe el colega que se sobe y me mataron a este porque ha sido un pollo de lo mejor me levantaba super fácil ya que enropea los veces de vez en cuando lo bueno es que me lo bajé al menos ya vemos que a 1080p no es que sea muy estable así que vamos a probar bajando la la resolución estamos a 900p espero se vea bien ahora sí ya nos superamos ya los 80 al menos adentro tenemos más en la casa la cosa es que mínimo en afuera se mantenga entre entre 60 por ahí no que no baje para que no se sienta muy larga la hora de la pelea mejor me esté al punto todavía es súper grande hay casi me caigo me me iba a reventar las piernas iba a saltar abajo y abajo en fin nada y nadando una mena se cayó los últimos dos balas 20 sigue teniendo defensa sigue con defensa el colega hay uno atrás mío se ve en avión si se va en avión semana qué haces no 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 el borde me va a matar un m jugada lo excelente jugada se mata un pollo tengo para agarrar la mina al boc y armita se cae una cmg al menos con esto algo poder hacerlo acá porque ya sé si te peleas en casa quizás no va que mucho los veces pero afuera es la cosa aseguró de una vez con mí con el escudo que es raro que no se ha caído uno arriba pero ya no veo gente peleando si eso es lo que se hace raro el viaje que tiene defensa no lo había visto que había bajado ahora estamos a 720p todo bajo la clase quizás ya me desempeñe un poco mejor porque sinceramente tengo sueño así que no creo que me desempeñe bien pero ya es 720p creo que va a ser mucho más jugable que en las anteriores resoluciones no más se va a hacer te va a acercar más a los 60 fps continuos así que el cp1 llega al 100% claro aunque esto es que grabo esto que utilizo el cp como modificador así que eso puede estar causando el problema de las texturas pienso yo pienso pienso si es capaz de coger un cuchillo me mata con el cuchillo me dije tenía armas por eso me asusté que se le acabó el motor a mí a mí ha visto todo porque vi que freno y yo general que me he dado este escudo en vez de el pescadito normal entonces 막 fuckin si tiene defensa Casi me meten Ay, 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 ¿cómo hizo eso? Me hizo dar un miedo Ay, ¿cómo me puso el cono? Ay, amén Primera vez que veo que me hacen eso, ¿eh? Primera vez que veo que me pone el cono, viendo una pared, ¿me asustó? Ah, no, 120 FPS Recuerdo cuando antes iba, sí Ah, ese momento era espectacular, cuando antes iba más de 100 FPS a 720p, así llegaba antes No sé por qué está metido en la casa, ¿no? Pero antes llegaba así, a veces afuera, y era espectacular Sí viene gente, ¿eh? Es un bug Ese era bug, ¿no? Ese tiene que ver Se muere, ¿eh? Ah, tenía, mira, uno de vida le quedó Bueno, muchachos, hasta acá quedó el testigo Espero les haya gustado Contigo luego, Mixor, y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!